Luna Classic sube más de un 200% en estos últimos días y es que Luna Classic lleva una tendencia bajista muy importante Desde que se inició este mercado bajista, Luna Classic básicamente ha pasado de estar en el top 10 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado A irse prácticamente a cero Pero sí que es verdad que si nos fijamos en la gráfica estos últimos días hemos tenido una subida de Luna Classic de más de un 200% Por lo tanto, ¿qué está pasando con Luna Classic? ¿Va a seguir subiendo? ¿No? Pues vamos a intentar responder a estas preguntas en este vídeo Así que quédate hasta el final porque va a ser un vídeo muy interesante, así que dicho esto, vamos a ello Antes de comenzar chicos, recordad que estoy colaborando con el exchange de Bitru Es un exchange la verdad que bastante interesante, es bastante grande y la verdad es que funciona muy bien Sobre todo si operas, si operas en futuros como hago yo, pues la verdad que estoy muy muy contento Estoy empezando a colaborar con ellos, de momento todo bien, así que si alguien se quiere registrar en este exchange Que tenéis hasta 1000$ en bonos gratis, donde toda la ganancia que saquéis con esos bonos de trading Podéis retirar el dinero donde queráis, cuando queráis y como queráis, ¿vale? Simplemente pues quien quiera registrarse, que sepáis que abajo en la descripción y en el comentario fijado Tenéis un enlace con 10% ¿vale? De descuento, donde os registráis pues de forma totalmente gratuita Y de todas formas cualquier duda o pregunta me podéis escribir directamente en mi Instagram ¿vale? Me escribís por privado e intentaré responder todas vuestras preguntas ¿vale chicos? Dicho esto, vamos con la chicha Fijaros, Luna Classic, Luna Classic contra USD En estos últimos días fijaros una subida de casi un 300% Una verdadera locura, hemos tenido una subida concretamente de un 283% Más o menos y es una subida bastante importante Como decía en la introducción, Luna era una de las monedas más grandes Por capitalización del mercado que había en criptomonedas ¿no? Lo que pasa que tras la caída de Luna, tras que perdió la paridad con UST Que era su stablecoin algorítmica Pues Luna Classic básicamente se ha ido a cero Pero fijaros como digo, estos últimos días con esta subida muy importante Esto se debe sobre todo, hay bastantes factores Pero uno de ellos y el más relevante es este ¿no? Y es que la semana pasada la TFL inyectó 15 millones de dólares de capital en el ecosistema de Terra Concretamente en este protocolo, en Astro Protocol y en URA que es bueno de Terra Community Dex Que parece ser que es un DEX de lo que viene siendo la comunidad de Terra Haciendo que la liquidez en Terra para activos de primera línea como Bitcoin y Ethereum Sea la más profunda de cualquier cadena cosmos Información sobre el despliegue Bueno, aquí tenemos pues un poquito pues todo lo que es inyectado de liquidez en estos protocolos A ver, una de las cosas que más me gusta de Terra Es sobre todo todos los proyectos que hay montados en este tipo de blockchain ¿no? Porque la verdad es que la comunidad es muy muy fuerte y hay muchísimos protocolos interesantes Que están trabajando sobre la red de Terra Tanto de Terra 2.0 o de Luna 2.0 como de Luna Classic ¿no? Y esto hace pues que sea un ecosistema bastante interesante El problema es que ha habido muchísimos inversores que han salido del ecosistema de Terra Como es lógico, tras que bueno pues su ex CEO Duwon tuviera bastantes problemas Se perdiera la paridad y obviamente pues hay muchísimos inversores Que han perdido muchísimo dinero en el ecosistema de Terra Esto ha hecho obviamente pues que pues todos estos inversores no quieran saber nada de Luna ¿no? Obviamente, como digo, a mí me parece un protocolo interesante Creo que tiene muchísimo potencial Creo que lo hicieron muy mal con la queda de UST Y han perdido toda credibilidad Veremos a ver si lo consiguen recuperar No obstante, creo que como digo el ecosistema de Terra está muy bien Y todos los protocolos que yo he ido probando Que están montados sobre la blockchain de Terra Creo que han funcionado muy bien Y la verdad es que es una chain que a mí me gusta bastante No obstante, sí que es verdad que se ha perdido bastante interés También por mi parte en invertir en este tipo de proyectos Que son tan tan volátiles O en este tipo de cadenas de bloques que son tan volátiles ¿no? Pero no obstante, como digo, fijaros que Terra Classic En estos últimos 7 días ha subido un 72% Se ve claramente la gráfica como pues ha explotado directamente Y fijaros que Terra Luna Classic ya se encuentra en el top 54 De criptomonedas más grandes por capitalización de mercado Es decir, ha recuperado bastante Porque si no recuerdo mal Estaba como en el puesto 100, 100 y algo Y ya está en el puesto 54 Por lo tanto, ha recuperado bastante Lo que viene siendo pues capitalización de mercado ¿no? Obviamente, si vemos el resto de altcoins Pues también han subido Ya que Bitcoin ha estado subiendo con bastante fuerza Pero Luna Classic es una de las que más ha subido De hecho, como estábamos aquí hablando Fijaros en la gráfica Como el precio en el RSI Estoy en temporalidad diaria Pues se ha acercado a zonas de sobrecompra Pues bastante sobrecomprada de hecho Fijaros como estos últimos días pues ha ido subiendo bastante Habrá que tener cuidado ¿vale? Porque hemos tenido subidas ya muy importantes En Luna Classic y habrá que ver Hasta qué punto seguirá subiendo ¿no? Porque ya como digo estamos muy sobrecomprados Y pues fijaros que ya se están empezando a ver Las primeras ventas Las primeras recogidas de liquidez De los inversores que han invertido de forma prematura ¿no? Si nos vamos a temporalidad semanal Para que hagamos un poquito más la percepción Fijaros hasta dónde llegó a subir ¿eh? Fijaros pues esta absorción de liquidez Como os decía en la introducción Venimos de un canal alcista De una tendencia bajista Bastante evidente Donde el precio se ha ido cayendo, cayendo, cayendo Y se ha inflando Y ahora pues con este tipo de noticias Que ya hablábamos en la red social de X Y otras más de protocolos Como digo que están empezando a funcionar bastante bien Pues esto obviamente Ha hecho que el ecosistema Y sobre todo pues la liquidez Porque ha habido una inyección de liquidez bastante grande Pues ha hecho que el precio de Luna Classic suba Y los inversores pues tengan un poquito más de interés En invertir en este tipo de monedas No obstante Fijaros la mecha que tenemos aquí De absorción Que tenemos aquí bastante importante Que ha hecho que muchos inversores Ya han recogido bastante ganancias de esta moneda Y veremos a ver si sigue corriendo Yo como digo siempre Esto no es consejo de inversión No seas asesor financiero Tú tienes que hacer tu propia investigación Y tu propia inversión Bajo tu propia responsabilidad Simplemente aquí expongo mi opinión Y creo que hemos tenido una subida bastante importante Y ahora vamos a ver caídas y recogidas de liquidez Porque también fijaros en el semanal Como el índice de fuerza relativa Nos indica que estamos muy pero que muy sobrecomprados Y que ha habido una exposición de compra bastante importante Y bastante inusual Que no tiene nada que ver con el análisis técnico Sino por el puramente noticias Y todo lo que hemos estado viendo durante este vídeo Por lo tanto cuidado con este tipo de inversiones Yo lo seguiré muy de cerca Así que es verdad ya sabéis Que de vez en cuando en el canal Me gusta hablar de Luna Del ecosistema de Terra Porque como digo me parece interesante Y la comunidad me parece más interesante aún Intentaré traer pues todas las noticias Y el análisis en este canal Así que si te gusta este tipo de contenido Pues ya sabes Suscríbete al canal Que me ayudaría muchísimo Y dale un buen like Para saber que os gusta este tipo de contenido Y así puedo ir haciendo más Y ir trayendo más noticias Acerca de Luna Classic ¿Vale chicos? Y nada por último recordar Por eso que tenéis abajo en la descripción Y en el comentario fijado El enlace para registraros En el exchange de V2 Y también pues nada Recordaros que me podéis seguir en Instagram ¿Vale? Que voy subiendo bastantes cosillas Y abajo en la descripción Tenéis también el grupo de Telegram Tenéis todas las redes sociales Bueno tenéis absolutamente todo Y bueno veremos a ver Cómo va avanzando este mercado Que ya estamos muy cerca Del mercado alcista Estamos muy cerca Del halving de Bitcoin Y ya estamos muy cerca De si veremos Si entramos en ese ciclo alcista Que tanto tiempo llevamos esperando Los que estamos aquí Desde que inició este mercado bajista Así que nada chicos Oye que no me enrollo más Que muchas gracias por ver el vídeo Y que como siempre Pues nada Que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima chicos Chao